Leyenda de la chificha Hace mucho tiempo en Otavalo vivía un hombre que había enviudado. Él tenía dos hijos, pero se sentía solo. Por eso que cuando conoció a una hermosa mujer, le pidió que se case con él. Ella aceptó, pero no estaba muy feliz de vivir con los hijos de su nuevo esposo. Y casi nunca se ocupaba de los niños. Es por eso que ellos siempre estaban con la ropa sucia, rota y a veces no comían. Ellos se quejaron con su padre. El hombre habló con su esposa para que mejorara el trato con sus niños. Pero ella le decía que los niños eran unos ociosos y que ya no los aguantaba. Así pasó el tiempo hasta que un día la madrastra le dijo a su esposo que ya no quería vivir con los niños. Y que si no los abandonaba, ella se iba de la casa. El hombre, muy triste, eligió a su esposa. Y al día siguiente, muy temprano, tomó a sus hijos y los llevó a lo más profundo del bosque. Les dijo que jugaran mientras él cortaba leña. Los niños se entretuvieron y el padre, en lo alto de un árbol, puso un ishpapuru que había llevado de su casa. Este ishpapuru emitía un sonido parecido al que hacen cuando están cortando leña. Cayó la noche y los niños empezaron a buscar a su padre para regresar a casa, pero no lo encontraron. Estaban muy preocupados y siguieron el sonido del ishpapuru. Y se dieron cuenta que su padre se había ido sin hechos. Empezaron a caminar buscando un poblado. Cada cierto tiempo se subían a un árbol para ver si veían alguna luz. A lo lejos, ellos vieron una casa y empezaron a guiarse. Después de algún tiempo, llegaron y golpearon a la puerta. Les abrió una humilde ancianita de aspecto muy dulce. Los invitó a pasar y les dio de comer. Los niños se sentían muy bien con la señora, ya que ella les brindaba todo su cariño. Un día les dijo que si por favor podían sacarle los piojos de la cabeza, pero que no tocaran su cuello porque le dolía. Al anochecer, la señora se fue a dormir dentro de la casa junto al niño, pero dejó a la niña afuera. A medianoche, se escuchó un grito y la niña, muy asustada, golpeó la puerta para saber qué es lo que le había pasado a su hermano, a lo que la señora les dijo que no había pasado nada, que solo gritaba porque se había bañado en agua fría. La niña, un poco preocupada, regresó a dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, ella abrió la puerta y entró muy despacio. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al ver en el piso los huesos y la sangre de su hermano? La muchacha se acercó despacito donde la señora abrió la mata de cabello y vio otra cara. Ella, muy asustada, salió corriendo y gritando, ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Es una chificha y se ha comido a mi hermano. Mientras tanto, la señora se despertó y también gritaba, ¡Esa huambra me robó! ¡Cójanla! Unas personas que vivían cerca ayudaron a la niña y la escondieron. Cuando llegó la chificha, la calmaron y le dijeron que no habían visto a la niña, pero que ayudarían a capturarla. Le dieron chicha para chumarla y la mandaron a su casa. Cuando se cercioraron que estaba dormida, le prendieron fuego a su choza. La mujer, al sentir las llamas, se despertó y gritaba maldiciendo que desde ese día todos los niños tendrían piojos.